Hola amigos, yo soy Javier Serrano, todos los amigos del YouTube de Sebas Así que estamos hoy aquí en Guitarra Scuzón, una tienda boutique Exclusivo para guitarras y bajistas aquí en Bogotá, Colombia Pero para todo el mundo, lo que necesiten Aquí pueden ver pedales de las mejores marcas Guitarras de las mejores marcas, amplificadores y todo lo relacionado Sé que son apasionados al tono, igual que Sebas Así que nada, bienvenidos Aquí su servidor Javier para lo que necesiten Y ya saben, aquí en el YouTube de Sebas Van a aprender de todo, bendiciones ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora Y hoy estamos en Guitarras Custom Así que vamos a ver unos pedales, efectos, guitarras Acústicas, eléctricas, amplificadores, cuerdas, de todo Así que acompáñenme Listo, aquí estamos en Guitarras Custom Vean estos pedales, incluso vean Aquí está el Chocolate Bar de Chris Rocha Acá lo pueden venir a probar si quieren Varios pedales como ustedes pueden ver acá Y Vintage 9 Los Strymon, Big Sky Timeline, de todo Aquí estamos viendo, bueno, TC Electronics Los Power Supply de Strymon Los JHS, One Player Varios pedales que venden aquí O sea, es que es una variedad impresionante También aquí tenemos las Elixir Yo personalmente uso Elixir Calibre 10 Aquí hay para guitarra eléctrica, acústica De todos los grosores Y aquí, bueno, este día nos encontramos A Javier Serrano, guitarrista de luz Y nos va a demostrar algo bien chévere Y nos va a demostrar algo bien chévere Listo, estamos aquí en Guitarras Custom Estoy usando una guitarra a G.I.L Es una serie sin producto Es una ASAL Vamos a mirarla, tiene micrófonos P90 Está Brasson Maple Vamos a mirarla, ustedes me dirán Y estoy usando acá un pedal Bogner Ecstasy Entonces voy a usar esa configuración Y ustedes me dirán Aquí en la guitarra Qué configuración también les gusta Y estoy saliendo por un Ignator Ticker 40 Entonces, vamos a ver Primera posición Vamos a mirarla, la posición de la mitad Que es esta configuración, ¿no? La de acá es esta La de acá es estos dos Y aquí Suena muy linda guitarra Y como ustedes ven Los sacados también son bonitos Muy linda Bien, súper linda Bien Vamos a probar otra Vamos a probar esta Que es estilo Strat Pero Si ustedes ven Tiene algo particular Y es Los micrófonos Son súper raros Pero en la vi Dije Quiero probar esa guitarra A ver qué tal Vamos a hacer la misma línea Con esta guitarra En esta ya tenemos Cinco posiciones Así tipo Stratocaster, ¿no? Un modelo Stratocaster Dice Comanche Es una serie Comanche ¿Cierto? Comanche O al yo dicho también Eso sí Es Comanche, ¿cierto? Tiene Cinco posiciones normales Aquí Usamos este Aquí estos dos La mitad Solo este Aquí estos dos Y aquí Solo este Vamos a hacer la misma línea A ver cómo nos va Vamos a ver de aquí Los coros de la mitad Vamos más abajo Y último ¿Qué tal? Chévere Miren estos acabados Miren los micrófonos ¿No? Yo supondría Que capturaría Obviamente Frecuencias diferentes A uno recto Obviamente Bien Estamos con este Este pedal Me encantó Me parece muy chévere Vamos a mirar Qué tan pesado puede llegar Me parece muy chévere ¡Gracias! 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 Aquí tenemos, vean, el Moonshine Este es el que está en mitad del board Aquí está, Moonshine Aquí hay varios, de los pedales que le hemos Hecho review Como pueden ver Aquí está el Flashback Delay Que uso, junto con el afinador también que uso El Polytune, el 2 Y las Elixir, estas son las cuerdas que uso también Y acá tenemos la Bacable De varios, que son los cables que también yo uso Casi todo lo que yo uso está acá Y por supuesto, estos amplificadores Que Dios permita pronto Voy a querer este que les estoy mostrando Este, este Listo, hoy vamos a hacer varias cositas También acá en Guitarras Custom Traje mi guitarra para octavar Que muchos de ustedes me la han preguntado Que es blanca y ahorita vamos a mirar Y vamos a conocer el nuevo Room Estudio Tool o nada más de cosas Acá en Guitarras Custom Y así que acompáñenme Vine acá a Guitarras Custom A mandar a octavar mi guitarra La que ustedes ya conocen Si ya conocen es blanca Que es blanca La voy a mandar a octavar porque yo creo que todos la extrañamos en el canal Y pues confío mucho en que aquí esté en buenas manos Y en octavar le voy a colocar unas cuerdas Elixir Que ya pronto se las voy a mostrar Calibre 10 Siempre uso calibre 10 También vine por mi nuevo equipamiento Ya por fin voy a terminar Mi pedalera con lava cable Si, que ya me faltaban estos Y un nuevo integrante a la familia Que es esta grandiosa River Que la probamos una vez en el canal Que obviamente nos gustó Y está excelente porque es la Half Frame 2 Así que pues vamos a mirar esto Y pues Acá en Guitarras Custom Podemos encontrar varias cosas La gran mayoría de lo que yo uso Literal Starcraft Como el Flashback Los JHS Los cables Mi nueva River Que es de TC Electronics Y también tiene como su variedad de guitarras Ahorita tienen guitarras G y L También tienen una Como un convenio Digámoslo así Con usados verificados Son personas que Pueden traer sus instrumentos usados Y pueden llevarse algún producto De acá Como ven acá hay Fender Tenemos Sur ¿Cierto? Tenemos Fender allá Yamaha Epiphone Squire Hay varias Que se puede hacer También Uno de lo que quiero Y me decido que ustedes me ayuden Es que quiero cambiar mi amplificador ¿Si? Me encantaría un Mekinator Acá pues En su mayor abundancia Mekinator ¿Cierto? Está el Tuker 15 El Tuker 30 Está en Combo El Tuker 40 El Tuker 40 Hay varios Y también está este nuevo Que es el Freedman En Cabezote Y acá tenemos Un Buckner Ellos Guitaras Custom Pueden traer Cualquiera de estos amplificadores Que ustedes ven acá Las gamas que ustedes quieran Incluso las guitarras también Si ustedes pueden venir acá Como ven en este espacio Es para que ustedes puedan venir A ensayar su instrumento Probarlo Con cualquiera de los amplificadores Si quieren adquirir alguna guitarra Pues alguna guitarra pueden acá Probarlas Y pues esa es la idea Que hasta incluso pronto Vamos a hacer unos tutoriales Acá Vamos a hacer una prueba Acá Con este Ignacio Rebel 30 Ayúdenme A hablar por este amplificador Para que sea de nosotros No puedo Y vamos a probar Esa guitarra Una Sur Que pues Varios de ustedes Saben Que guitarra es esta O sea Yo creo que no le va a dar Ninguna descripción Porque Si no Búsquenla Búsquenla Y ya Bien Vamos a mirar Vamos a mirar Búsquenla Bien Esto es lo que digamos Podemos probar aquí En Guitarra Custom También te puedes conectar Los pedales Y si quieres comprar uno Puedes mirar varios pedales Los puedes probar Con estos amplificadores Si quieres Probar cualquier guitarra Este es el nuevo espacio Que tiene Guitarra Custom Para todos nosotros Y si tienen la oportunidad De venir Los invito A que vengan Abajo en la descripción Les voy a dejar Toda la información De Guitarra Custom Facebook Whatsapp Instagram Y la dirección Para que puedan venir Acá a Bogotá Colombia A probar lo que ustedes quieren Listo amigos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Les haya encantado este video Pueden venir acá Ya saben Abajo en la descripción Les voy a dejar Toda la información Acá les voy a dejar Mis redes sociales Para que me sigan Miren el contenido Que a diario subo Dios los bendiga Que estén muy bien Y recuerden Que todos estos trastes Hay mucho que aprender Yo te digo ahí Chao